En los cuarenta, todos tus sueños, todos los eventos, todas las tendencias, todo lo que quieres, en un solo lugar, todos los éxitos. Capi, con los cuarenta estaremos visitando pronto el Instituto Petrolero HSEQ. Así es Mario, vamos a iniciar clases, carrera técnica, operador de pozos de petróleo y gas, la técnica de seguridad en el trabajo y auxiliar contable y administrativo. Nos quedan pocos cupos, marque 314-392-2999, con tan solo cien mil pesos puede apartar el cupo, inscríbase, 314-392-2999. Y recuerde, la clave del éxito es estar preparado para cuando la oportunidad se presenta. No lo piense más, marque de una, 314-392-2999. Así se siente unir tu latido al de la Selección Colombia Femenina. Durante el Mundial, cerveza aguilará que tu corazón lata al ritmo de la tricolor. Espéralo pronto. Provinas al expedio de vidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Los cuarenta. Todos los éxitos. Welcome to the Fiesta. Opiniones impopulares o las unpopular opinions. Y le voy a decir una de las cosas, y es que no hay ningún sitio que en realidad le dé lo que Palo Santo le da a uno. Porque Palo Santo presenta la única promoción donde usted va a tener que ver doble para disfrutarla. Usted paga una y lleva dos. Así es. Se las lleva puestas. Llevamos la fiesta al siguiente nivel. Jueves de dos por uno. Pagas una, te llevas puestas dos. Palo Santo. La fiesta con los que son. El sitio de los amigos. El jueves de dos por uno. Así es. Pagas una, te aplicas dos. Usted recoja la vaca y diga que pone la otra. Y en realidad es Palo Santo. En el jueves de dos por uno. Bienvenido a las fiestas. Para esos días largos, creamos un escape de la rutina. Pide ya unas coronitas y desconectate. Cúmpralas ya portada a tres mil pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los cuarenta. Todos los éxitos. Vale, ¿para dónde vas? Al Instituto de Belleza Integral del Meta, IVMED. Cuéntame sobre los programas. Programas técnicos por competencias laborales en manicure, pedicure, peluquería integral, barbería y maquillaje, entre otros. Te invito. Las matrículas están abiertas. Instituto de Belleza Integral del Meta, IVMED. Estamos en el emporio. Enseguida del golazo. Contáctalos. Tres veintidós. Tres diecinueve cincuenta y uno setenta y seis. Tres veintidós. Tres diecinueve cincuenta y uno setenta y seis. En Instagram estamos como arroba Instituto de Belleza y VIMED. En Facebook y VIMED, Instituto de Belleza Integral del Meta. Así se siente en ir tu latido al de la Selección Colombia Femenina. Durante el Mundial, cerveza aguilará que tu corazón lata al ritmo de la tricolor. Espéralo pronto. Producen el estudio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Los cuarenta. Todos los éxitos. Ay, amor, yo creo que ya es hora de tener un poco más de compromiso. ¿Compromiso? ¿Cómo así? Ay, mal pensado. Casado pero con el combo de IBG y Bambotero Gómez. Así es. Es casado y arreglao. Compra sala más comedor. Y te obsequiamos una espectacular mesa de centro. IBG y lo mejor de todo. Por solo nueve mil trescientos pesitos diarios. Con promo de escuintos. Los mejores muebles los puedes encontrar en IBG. Y Bambotero Gómez. Visita nuestros almacenes IBG. Aplica términos y condiciones. Promoción válida para referencias seleccionadas. Aplica para julio de dos mil veintitrés. Doscientas unidades disponibles. Almacenes IBG. Así se siente en ir tu latido al de la selección Colombia Femenina. Durante el mundial cerveza aguilará que tu corazón lata al ritmo de la tricolor. Espéralo pronto. Prohíbas el exterio de villas empegantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Los cuarenta. Todos los éxitos. Contar con habilidades y competencias específicas para el trabajo nos abre las puertas a mejores oportunidades. Por eso ven y estudia en la Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. Uno de nuestros nuevos programas. Técnico laboral en soldadura. Y técnico laboral en auxiliar de producción gráfica. Con énfasis en modelado 2D y 3D para la industria. Universidad Santo Tomás Seccional Villavicencio. Vigilada Ministerio de Educación. Yo quiero una hamburguesa que es artesanal. Muy delicioso. De caldo. De caldo. Burger Bo. Mejor. Imposible. Burger Bo. Mejor. Imposible. Yo no cocino porque pido a domicilio mi Burger Bo. Con los mejores ingredientes ya me pide tu Burger Bo. Burger Bo. Burger Bo. Mejor. Imposible. Burger Bo. Mejor. Imposible. La felicidad número uno es mi Burger Bo. Burger Bo. Burger Bo. Burger Bo. Mejor. Imposible. Los cuarenta. Todos los éxitos. ¿Tienes unos kilos de más? ¿Grasa en el abdomen, espalda u otras partes de tu cuerpo? Doctor Miguel Montalvo. Doctor Mick. Cirujano plástico y reconstructivo. Logra tu sueño de tener el cuerpo perfecto. Aumento de mamas, liposucción tres sesenta, rejuvenecimiento facial y mucho más con el Doctor Mick. Cotiza al WhatsApp tres veintidós trescientos cinco sesenta y nueve treinta y cinco. Tres veintidós trescientos cinco sesenta y nueve treinta y cinco. Asesoría virtual gratuita. Síguenos en Facebook e Instagram como Doctor Mick Oficial y en nuestra página web Doctor Mick punto com. La belleza no debe ser un ideal impuesto. Centrico Plaza. Te esperamos en la carrera treinta y tres cuarenta diecisiete. Centro de Villavicencio. Los cuarenta. Todos los éxitos. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar al máximo en el Centro Comercial Villacentro. Y mientras seguimos disfrutando en los cuarenta Urban noventa punto tres, recuerden que en Prime tenemos las mejores salitas de la ciudad, con un sabor auténtico americano y un ambiente Prime. Los esperamos en el caudal. En Instagram estamos como arroba Prime Call guión bajo. Los cuarenta. Todos los éxitos. Amigo afiliado a COFREM, si tiene hijos beneficiarios menores de dieciocho años o padres a cargo mayores de sesenta y cinco, no olvide reclamar su cuota monetaria. Recuerde que esta caluca a los tres años de ser girada. Recuerde reclamar su cuota en los corresponsales oficiales efectiva a nivel nacional o con suerte en el departamento del Meta. Más información en el seis cero ocho seis ochenta y uno ochenta y tres veinte o tres cero cinco siete treinta y cuatro diez ochenta y uno en COFREM. Hacemos más por su familia. Vigilado supersubsidio. Sebas, estoy aburrida y quiero ir a un sitio de buen ambiente. Uy, lady, le tengo el sitio, es más, le tengo el parche ideal, vámonos pa' Vulcano, buena música, un ambiente espectacular, varios tragos. Y le tengo el dato de una vez, todos los jueves tienen una promoción y es que podemos encontrar botella de guaro amarillo más un cubetazo de pola bacana a noventa y cinco mil. Es breve, ahí en el siete de agosto, en toda la esquina. Listo, Cevitas, me maquillo y vamos. Es más, le voy a decir a unos amigos y que lleguen a Vulcano. Los cuarenta vienen recargados con todos los éxitos, por eso prepárense porque este veintisiete de julio venimos con un súper concierto. Flip and Unfold Music Fest, prepárense porque a partir de mañana vamos a estar dando entradas a todos y daremos a conocer la nómina de los artistas con los que viene este Flip and Unfold Music Fest by Samsung. Los cuarenta vienen recargados con todos los éxitos, por eso prepárense porque este veintisiete de julio venimos con un súper concierto. Flip and Unfold Music Fest, prepárense porque a partir de mañana vamos a estar dando entradas a todos y daremos a conocer la nómina de los artistas con los que viene este Flip and Unfold Music Fest by Samsung. Todos tus artistas, todos los eventos, todos tus sueños, todo lo que quieres en un solo lugar. Los cuarenta, todos los éxitos. Los cuarenta, los cuarenta, todos los éxitos. Los cuarenta, el Curro Zapata en los cuarenta.